Vamos a ver la diferencia entre adverbios de cantidad adjetivos indefinidos y pronombres indefinidos se confunden porque la forma de la palabra es muy parecida te quiero mucho muchos chicos vinieron a la fiesta ¿cuántos billetes quieres? muchos te diferencia entre la palabra mucho en las tres oraciones aquí indica una propiedad exclusiva del verbo ¿cuánto te quiero? ¿cuánto te quiero? indica algo del verbo ¿vale? se puede querer mucho, poco, demasiado ¿vale? es un adverbio y es de cantidad sin embargo en este ejemplo va delante de un nombre si va delante de un nombre es un adjetivo y es indefinido porque no te dice cuántos son te puede haber dicho tres, cuatro, cinco, cinco no lo has contado hay un montón tú dices muchos pero no es algo que tenga que ver con el verbo tiene que ver con el nombre que tiene el la aquí hay un adjetivo indefinido yo le llamaba o cuando me lo enseñaron a mí eran determinantes porque determinaban algo del del nombre del sustantivo si son muchos poco, demasiado y aquí va solo va solo porque ya se refiere a una realidad de la que hemos hablado antes ya hemos hablado de los billetes se refiere a ese sustantivo ¿para qué vamos a decir otra vez sustantivo? podría decir muchos billetes pero me lo ahorro si estamos hablando de billetes ¿para qué lo voy a decir? cuando sustituye a un nombre porque el nombre no hace falta decirlo es un pronombre pro sustituye a un nombre ahora pregunta ¿qué duda tienes? ¿qué duda te asalta? ¿ves la diferencia? si va detrás de un verbo puede ir puede ir también detrás de un verbo pero no sé un adverbio por ejemplo si yo digo vinieron muchos chicos ahí el muchos no se refiere al verbo está hablando de cuántos chicos vinieron se refiere al nombre muchos chicos pocos chicos demasiados chicos pero aquí va solo ¿no ve que va solo? y va al lado del verbo en un adverbio adverbo significa al lado del verbo ¿vale? pero no tiene un nombre alrededor cuando va delante de un nombre es un adjetivo indefinido muchos chicos ¿no ve o no? y cuando va solo pero podría llevar un nombre detrás aquí no puede llevar un nombre detrás te quiero muchos billetes ¿cómo? te quiero ¿cuántos billetes quiere? muchos se refiere a los billetes y como sustituye el nombre billete porque no hace falta decirlo es un pronombre sustituye el nombre ¿vale? entonces los ejemplos que hay aquí aquella persona significaba mucho para mí mucho es cuánto significaba para mí dice algo del verbo por tanto es un adverbio ¿vale? hoy he comido mucho pan ¿qué frase viene después de esa? ¡por pan engorda! sabazín mucho se refiere al pan está diciendo de que comiste mucho aquí es un que ¿cómo? ¿qué sería? adverbio, adjetivo, pronombre me gusta como lo hace porque lo has deducido de lo que yo te he explicado estás pensando estás siguiendo las reglas y así salen las cosas ahora si yo dijera hoy he comido mucho ¿mucho qué sería? muy bien muy bien ahí está pronombre me decía he comido muchas cosas porque he comido mucho a ver si me cabe hace bastante tiempo que no la veo ¿qué sería bastante? ¿bastante sería? ¿bastante sería? no porque va delante de un nombre pues hace mucho poco demasiado me gusta bastante ir al teatro ajá y la última ¿tienes caramelos? esto es el día de reyes ¿tienes caramelos? sí bastantes ¿ahí que sería? yeah te hemos ganado